Innovación, calidad y exquisitez convergen en producciones de la empresa cárnica de Granma. A ellos se suman resultados productivos y un ganado prestigio dentro de la industria alimentaria en el país. De ahí que la entidad granmense fuera convocada para la Feria Internacional de Turismo Fit Cuba 2022. Vamos a concentrarnos en dos líneas fundamentales. Los frescos de res, que ahí vamos a tener dos tipos de surtidos. Las carnes de res de primera, vamos a contar con la carne selecta del filete, bolas, cañadas, que son cortes populares en lo que nosotros vendemos en las tiendas virtuales y en los otros mercados. Y vamos a vender también la ternilla o punta de costilla, vamos a llevarla. Vamos a tener los embutidos especiales, que ahí vamos a tener el jamón biskin, la jamonada especial, el jamón cocido y la jamonada especial de pollo. Y vamos a estar potenciando los embutidos en tripa natural. Vamos a llevarlos porque es un logro, uno de los logros de nuestra empresa, son los embutidos en tripa natural. Ejemplo de producciones más limpias. Aunque la empresa cárnica de Granma ostenta reconocimiento dentro del mercado turístico en la isla, Fit Cuba, que tendrá lugar del 3 al 7 de mayo en el destino Varadero, despunta como oportunidad singular para ampliar la cartera de negocios de los participantes. Nosotros mostrar y garantizar un producto que en primer lugar sea inocuo, no ofrezca peligro para el consumidor. Y en segundo lugar, tenga una calidad adecuada y enamore desde que usted vea el producto. Es importante porque nos vamos a dar a conocer. Es un territorio que si bien nosotros tenemos tradición de vender nuestros productos a lo largo de la isla, es un territorio que ahí hay clientes que quizás nos esté viendo por primera vez. Y entonces es importante llevarle una imagen comunicacional y adecuada para que entonces poder realmente tener éxito. En conferencia de prensa se señaló además que la presencia de la entidad en el evento más importante de carácter profesional de la industria turística cubana está avalada también por tener sus producciones registradas en el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología. Gran Manfit Cuba relanzará este destino oriental con el toque de cubanía e identidad que la caracteriza. Susel Domínguez en directo.